Música Mi lindo Hawái, el más bonito de todos que hay En él se viven cosas felices Bienvenidos a Una Mexicana de Una Hawái Estoy en Hotel Hilton y quiero grabarles cada detalle del primer día que abrieron el hotel Yo estoy esperada aquí So, vámonos a mi nieve Voy a darles un recorrido Bueno, seguimos con el tour que les estoy dando Muy triste ver la soledad Muchos negocios cerrados Y yo sigo enamorada de estos collares Miren estas, ya vinieron por sus bolsas Luis Wheaton Sus Christmas present Ay, llegué a lo que más, miren estas son flores hawaianas Qué bonita Listo Eso se parece a mi cubrebocas Se ve poquito movimiento, eh, poquito Aloha 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 Bota Hi sweetie I want my favorite macadamia nuts ¿Quieres? 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 Tan miedo a mí? Aquí estamos Pero, aquí estamos Ay miren este detalle, miren, miren Miren la, la hawaiana Es como candy Miren que bonita Miren que bonita gracias a Dios mi nieve vuelve a ser mi nieve voy a comérmela allá en un lugar solitario porque quiero disfrutar mi nieve voy a comer mi nieve y quiero estar sola no quiero tener gente a mi alrededor necesito thank you necesito buscar una silla y comérmela comérmela y comérmela ay Dios ya no puedo respirar con esta cosa ay iba a ir a Ibiza esto ok señores yo creo que me la voy a comer aquí aquí mero porque hoy ya sé dónde me la voy a comer donde voy a entrar a la alberca eh ay Dios mío si ya sé dónde los voy a llevar vengas vamos a seguir viendo cómo es el primer día en el Hotel Hilton que ya empezaron las personas a venir de vacaciones está llegando más gente aquí está la basura aquí está mi llave del Hilton me tocó el Hilton solo vamos a la alberca porque ella me está esperando ella me está esperando mi mi lindo Hawái el más bonito de todos que hay en él se viven cosas felices que te darán gusto recordar ya no te querrás ir cada vez que vengas aquí cada vez que vengas aquí a que olvidas toditas tus penas todas tus tristezas aquí eres feliz mi lindo Hawái con sus verdes las plantas tan bonitas qué bonita qué bonita mamá qué bonita mamá bien preciosa la niña qué bonita mamá bien preciosa la niña estoy buscando la alberca no creo que va a estar acá miren cuánta gente supuestamente todo esto es turista y supuestamente ya se hicieron el test pero esperemos en Dios yo creo que si se pone los índices muy altos del virus de gente contagiada yo creo que van a cerrar la isla otra vez así como Los Ángeles dicen que Los Ángeles ya se cerró están en la alerta roja aquí en Hawái todavía no nos toca pero como ya es el primer día que ya abrieron los hoteles y yo vine a ver a ver este como pues antes de que se llene pero salgo mi edición miren ya me puse esta quiero enseñarles la laguna acá está la laguna esta cámara está mejor que la Cano tiene mejor estabilizador que la Cano el Samsung nuevo que agarré el 20 me encantó está súper bello los videos y todo oh allá está la alberca pero miren esta es una laguna artificial pero está conectada con el mar ahí está miren yo estoy aquí en este hotel pero enfrente de aquel lado me tocó el mero arco iris les digo que el universo me da cosas así que me sorprenden que yo les llamo bendiciones me pudieron haber dado acá atrás pero me dieron un privilegio de estar allá enfrente y ahí es donde estuvo la chiquis exactamente donde yo estoy de la sección de aquel lado miren ok miren están como desinfectando si porque ahí puede quedar el virus gracias gracias y es una empresa que está un poquito sucia en el huerto mi lindo Hawái el más bonito de todos que hay en el se viven cosas felices que te darán gusto recordar ya no te querrás ir cada vez que vengas aquí a que olvidas toditas tus penas todas tus tristezas aquí eres feliz mi lindo Hawái con sus verdes plantas tan bonito que rezan en todo el mapa mi lindo Hawái la isla bonita donde seguro te agradará la visita subí aquel volcán con esfuerzo y tropiezos siempre firme fue mi camino siempre había un arbolito bien bonito y no está ay ahora les estoy dando un tour por acá miren esas hojas las amo son preciosas estas hojas hawaianas bellas estas miren si tienen hojas pueden hacer una decoración en una mesa con estas hojas y en medio le ponen algo rojo y precioso se va a ver su su party a mi me encanta hacer parties hacer decorar hacer sentir feliz a la gente y tuve dos decoraciones ayer la mía y la de otra persona ay ahí están mis nieves pero no sería pecado comprar otra otra nieve más los traigo por el mismo lugar pero ahorita ya vamos a vamos a la otra alberca pero yo prefiero el mar porque es puro pura sal ay dios mio miren esa mamá como se le ocurre viajar con tu bebé miren nomás miren nomás yo estuviera viendo encerrada con tu baby vamos a ver sigue llegando gente haciendo check-in mira ya hay dos baby mira ya hay dos baby el jacuzzi no lo ocupamos o si tienes frío si si eso es todo no 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 es el jacuzzi no es el jacuzzi el de aquí no es el jacuzzi ay no me gusta ver a los hombres encuerados si mi esposo no trae camisa y vamos a irnos en aquel catamarán miren mi sueño es comprarme un catamarán así yo pienso que mi sueño se va a hacer realidad en un año, ahorita no en un año, allá está el catamarán miren, quiero ese catamarán aquí en Hawái para pasarla más a gusto porque el que tengo es un sailing aquí alguien olvidó su celular wow somebody figured this one miren, ahí alguien olvidó su celular y si alguien pasa y lo ve si alguien de allá pasa y lo ve ahí está el celular solo, miren ahí está el celular, lo ven si alguien pasa, se brinca y lo agarra ahí se van todas sus fotos de turista de la gente ¿dónde está mi bebé? ¿dónde está mi bebé? ¿dónde está mi bebé? talada talada ay, pues talada 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 ¡Suscríbete al canal!